Eres mi vida, la niña de mis ojos, en ti encontré mi felicidad, para ti mi amor, esta canción, la química perfecta. Es tu sonrisa, la que me llena de alegría, con tu mirada, tu me devuelves a la vida. Y es tu sonrisa, la que da luz a toda mi vida, con tu mirada, tu me acaricias toda mi alma. Mi niña te quiero, en mi mente te llevo, a cada momento te pienso, y navego a un más de lindo recuerdo, me llenas de amor, verte de nuevo, perderte serían dos coales, pero mi corazón por ti late, late, que late, sabes que estoy activo, un mal romante. Es tu sonrisa, la que me llena de alegría, con tu mirada, tu me acaricias toda mi vida. Y es tu sonrisa, la que me llena de alegría, con tu mirada, tu me acaricias toda mi alma. Oye, esta es la química perfecta, a lo romántico. Para ti mi niña, esta canción, regresando nuevamente a tu corazón. Me encontré, la felicidad, toda una maravilla, por ti mi corazón palpita, me devuelve la vida, como estrella en el cielo. Eres mis ojos, mi luz, mi sueño, por ti mi corazón, me lleva a la cima, mi niña. Y es tu sonrisa, la que me llena de alegría, con tu mirada, 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 tu mirada. Con tu mirada, mi amor, me acaricias todo mi alma.